Hemos realizado el monitoreo con relación a los diferentes otros hechos que se han ido presentando, dentro de los cuales hemos evidenciado también una alta crecida de lo que significan los accidentes de tránsito, siendo que hemos podido detectar que se han reportado 10 muertes con hechos de tránsito. Del mismo modo, hechos relacionados a consumos de bebidas alcohólicas, riñas, peleas, han dado lugar a 17 muertes violentas. Posteriormente, como les decía, hemos tenido los dos feminicidios que se han atendido. También dentro del área que hemos establecido como prioritario dentro del instructivo emitido desde la Fiscalía General, se han identificado 305 casos relacionados a la Ley 348, violencia familiar, doméstica, que también nos parece alto a la fecha.